La familia más rica de la historia, Rothschild. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son los Rothschilds y por qué se les considera una de las familias más ricas e influyentes de la historia? Pues quédate acá con nosotros, porque en este video vamos a descubrir los orígenes, secretos y curiosidades de esta dinastía de banqueros que ha marcado el rumbo de la economía y la política mundial desde hace más de dos siglos. Todo comienza desde mi bisabuelo, Mayer Ernst & Rothschild, un orfebre y camista que abrió una tienda de monedas en el Ghetto Julio de Frankfurt, en Alemania, a mediados del siglo XVIII. Él fue fundador de la casa de banca que lleva nuestro nombre y que se especializó en crédito de las casas reales, el comercio a gran escala, la especulación monetaria y la financiación de sectores industriales. Él tuvo 10 hijos, 5 varones y 5 hembras, y les confió la extensión y continuidad de nuestro negocio por toda Europa. Y mis tíos abrieron sucursales en Londres, París, Viena y Nápoles, y fueron nombrados varones por el emperador de Austria. Mi padre se quedó en Frankfurt ayudando a mi abuelo y luego le sucedió como jefe de la casa central, y yo he seguido sus pasos y he heredado su visión y su talento para los negocios. Mi familia ha tenido una historia llena de existencias y desafíos, de gloria, tragedia, riqueza y persecución. Hemos sido protagonistas de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia europea y mundial, pero también hemos sufrido de las consecuencias de las guerras, las revoluciones y el antisemitismo. Mi familia alcanzó su poder en el siglo XIX, cuando nuestros bancos e instituciones financieras dominaban el mercado europeo y teníamos una gran influencia política y social. Fuimos los banqueros personales de reyes, emperadores y presidentes, y financiamos proyectos de gran envergadura como el canal de Suez, el ferrocarril o el banco central europeo. También fuimos mecenas de las artes, racines y la cultura, y apoyamos cosas humanitarias como la emancipación de los judíos en Europa o la creación del Estado de Israel. Sin embargo nuestro poder y nuestra riqueza también nos trajeron amigos y adversidades. Fuimos objeto de teorías conspirativas, calumnias y ataques antisemitas por parte de algunos sectores que nos acusaban de controlar el mundo o de provocar guerras para beneficiarnos. También tuvimos que enfrentarnos a las crisis financieras, a la competencia de otros bancos y a los cambios sociales y políticos que afectaban nuestro negocio. El siglo XX fue especialmente duro para mi familia. La primera guerra mundial supuso el fin de muchos imperios y monarquías que habían sido nuestros clientes y aliados. La revolución rusa supuso la confiscación de muchos de nuestros activos en ese país. La gran depresión también supuso una caída drástica de nuestros ingresos y beneficios. Además, la segunda guerra mundial supuso la persecución nazi que nos obligó a huir de algunos países, a esconder o perder parte de nuestro patrimonio, y a ver cómo algunos de nuestros familiares eran asesinados o encarcelados en campos de concentración. Después de la guerra, mi familia tuvo que reconstruir su negocio y adaptarse a los nudos tiempos. Algunas ramas se extinguieron o se excepcionaron con otras. Otras, más que se diversificaron o se especializaron en diferentes áreas. Algunas sucursales se cerraron o se vendieron, otras se mantuvieron o se expandieron. Mi familia siguió siendo activa en el mundo financiero, pero también en otros sectores como la agricultura mixta, el vino, la minería y el petróleo, la aviación o el turismo. Hoy en día mi familia sigue siendo de las más ricas e influyentes del mundo, aunque quizás no tanto como antes. Seguimos teniendo negocios en varios países y continentes, pero también tenemos una vida privada y discreta. Seguimos siendo fieles a nuestros valores y principios, pero también estamos abiertos al cambio y a la innovación. Seguimos siendo una familia orgullosa y orgullosa, pero también somos conscientes de nuestra responsabilidad social y ambiental. Por si fuera poco, esto no te va a interesar, y es que algunos detalles interesantes sobre mi familia son que... Libisagüen empezó siendo el banquero del sector de Heskastel, un príncipe alemán que se hizo rico alquilando a su soldado a Gran Bretaña para luchar contra los colonos americanos. Por su parte, mi tío Latam fue el primero en establecerse en Inglaterra y se convirtió en el banquero más rico del mundo gracias a su astucia e información privilegiada. Se dice que se enteró antes que nadie era el resultado de la batalla de Waterloo, y que aprovechó para comprar acciones del gobierno británico a bajo precio antes de que subieran por la victoria sobre Napoleón. Por otro lado, mi tío James fue el fundador de la sucursal de París y el banquero personal del rey Luis Felipe I. También fue un gran amante del arte y poesía, teniendo una colección impresionante de pinturas, esculturas y objetos antiguos. Su hijo Edmund fue el principal impulsor del sionismo y donó grandes sumas de dinero para comprar tierras en Palestina y establecer colonias judías. Mi tío Salomón, por su parte, fue el fundador de la sucursal de Viena y el banquero personal del emperador Francisco XI. También fue un gran aficionado al ajedrez y llegó a jugar con alguno de los mejores maestros de la época. Mi tío Carl fue el fundador de la sucursal de Nueva Poles y el banquero personal del rey Fernando II. También fue un gran amante de la música y llegó a componer algunas obras para piano. Por su parte, mi padre Ernstel fue el único que se quedó en Frankfurt junto a mi abuelo y se encargó de mantener la casa central y la unidad familiar. Fue un gran filántropo y donó grandes sumas de dinero por obras sociales y religiosas. Pero como todo no puede ser color de rosas, algunas de las tragedias que han marcado en esta historia han sido estas. La muerte de mi tío Nathan, el fundador de la sucursal de Londres y el banquero más rico del mundo. A los 58 años, en 1836, se dice que murió por una infección provocada por una herida en el dedo del pie que se hizo al cortarse las uñas. Su muerte fue un duro golpe para mi familia y para el mundo financiero. Por su parte, la muerte de mi primo Lionel, el hijo mayor de mi tío Nathan y el sucesor de su negocio en Inglaterra, a los 60 años, en 1839. Y es que se dice que murió por una sobredosis accidental de morfina que le administraron para aliviar su dolor por la úlcera gástrica. Su muerte fue una gran pérdida para mi familia y para la sociedad británica, ya que fue el primer judío en ser nombrado miembro de la Cámara de los Lores. Pero la muerte de mi primo Ferdinand fue bastante compleja para nosotros. Y es que él era el hijo menor de mi tío Salomón y el fundador del palacio de Wattsbone Manor en Inglaterra, a los 59 años. En 1898, se dice que murió por una neumonía que encontró tras asistir al funeral de su esposa Evelina, que había fallecido al dar a luz a su único hijo, que también murió. Su muerte fue una tragedia para mi familia y para el mundo del arte, ya que fue un gran coleccionista y un gran mesero. Pero esto no se queda aquí, y es que la muerte de mi primo Felipe, el hijo mayor de mi tío Edmund y el fundador del Parque Nacional Hula en Israel, a los 46 años, en 1945, se dice que murió por un accidente aéreo cuando viajaba desde París a Nueva York para reunirse con su esposa e hijos. Estos habían huido del nazismo. Su muerte fue un shock para mi familia y para el movimiento sionista. Tengo fue un gran defensor y donante de la casa judía. La muerte de mi prima, Eri Sanabelle, por su lado, era la hija mayor de mi primo Ben, y su ex esposa, Kate Rochtel. A los 15 años, en 2019, se dice que murió por un accidente con un quad en la granja familiar de Sonset, Inglaterra. Su muerte fue una devastación para mi familia y para sus amigos, ya que era una joven brillante y cariñosa. Por otro lado, la muerte de mi primo Benjamin, el hijo único de mi tío Edmund y el presidente del grupo Edmund de Rochtel, a los 57 años, en 2021, se dice que murió por un infarto al corazón en su mansión de Pregni, Suiza. Su muerte fue una sorpresa para mi familia y para el mundo financiero, ya que era un empresario exitoso y visionario. Y estas no son algunas de las tragedias que ha sufrido mi familia. Hay muchas más que podría contarles, pero prefiero recordar a mis familiares por sus logros y sus virtudes, que por sus desgracias. Espero que te haya gustado este video y que hayas reflexionado sobre este tema tan importante. Dale like, comparte con tus amigos y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias. Gracias.